Me pregunto que podría llevarle a Hippo como regalo por venirse a vivir al lado mío Acabo de escuchar un caballo y fuera de casa Hay un caballo, no, es una cabra, no me lo creo Hay otra cabra, anda Hola ¡Nacho! ¡Hola Hippo! ¡Hippo! ¡Entra por la puerta! ¡Ahora te abro! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! Y... pero... ¿Qué haces en la maceta? ¡Hola Nacho! ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien, pero mi maceta no ¿Por qué has hecho eso? ¡Vuelvo! ¡Nacho! ¡Tengo una sorpresa que darte! ¿En serio una sorpresa? Pero espérate Hippo, antes de darme la sorpresa vamos a poner el reto de likes amigo mío En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tendréis que dejar 5 likes en menos de medio segundo Y ya está, no quiero más, solamente 5 likes ¡Espera, espera, espera! Así, muy rápido, como lo acabas de hacer Sí, sí, acabo de dejar 5 likes Nacho, es de verdad, pero corriendo, ¿lo has visto? Así se hace Hippo, todo el mundo tiene que hacer lo mismo Suscribíos ahora mismo, compartidlo con todos y comentad, soy el más rápido A ver cuál de vosotros es el más rápido en escribir, soy el más rápido Hippo, ¿qué sorpresa quieres darme amigo? Estoy muy motivado y estoy feliz No puedo decirte por qué en el vídeo, pero lo estoy, madre mía que si lo estoy Madre mía, ¿sabes por qué estás motivado Nacho? Porque todo el mundo se está suscribiendo y dejando like Porque está volviendo el apoyo al canal Sí señor ¿En serio? Así poquito a poquito, ¿crees que lo conseguiremos? Claro que sí, poquito a poco nos volveremos mundialmente famosos otra vez Nacho Eh, amigo, amigo, poquito a poquito, suave, suavecito ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, Hippo, que me hace dos años solo, por favor, no, ya sé que lo escuchaste un montón de veces No lo hagas, Hippo, por favor Me he cansado de ti, adiós No, Hippo, por favor, no te he quitado a mí, Hippo Es broma, Hippo, Hippo ¿Por qué tienes aquí? Hippo, no entres ahí Hippo, no entres ¿Quién se ha dado igual que hay encerrado, Nacho? Eh, no sé de qué me estás hablando, Hippo Pero escucha, ¿qué sorpresa querías darme? ¿Has venido a mi casa por algo, no? Claro que sí, he venido a tu casa para decirte, Nacho Que tengo parte de mi casa ya amueblada No está al 100% No te creo, no te creo ¿En serio? ¿Por fin la tienes ya en parte construida? No te quieres creer, Nacho Hippo, escúchame atentamente Has venido a mi casa, ¿vale? Sí Te quedaste una noche Y de repente apareció una casa, que es la tuya Perfecto Me dijiste en el vídeo anterior Que si la gente no lo vio, está en la descripción del vídeo Eh, que ibas a arreglar el aeródromo Sí, pero Nacho Es que no me has dado tiempo en menos de 24 horas Pues... Date prisa, ¿no? Vale, mañana está arreglado, tranquilo Pero mañana es de hora real, Nacho Sí, 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 no, hora real Ya lo veremos, Hippo Eh, eh, Hippo, Hippo Eh, eh, ya lo veremos No te creo, eh No te creo ¿Qué me estás vacilando, bobo? ¿Cómo que te te...? ¿Cómo que, bobo? ¿Cómo que, bobo? ¿Bobo tú? ¿Qué haces pegándome? ¡Case, no me toques! ¿Cómo que no te toques? Nacho, te pones muy guapo cuando me pegas Bueno, el caso No voy a preguntar por qué me dices eso Y bobo, pero está perfecto, amigo Vale, Nacho, escúchame He traído nuevos muebles a mi casa Y la he decorado un poquito como he podido, ¿vale? Y ya tengo escalera para la primera planta Lo único malo es que la segunda planta no podemos ¿No podemos? ¿Qué me he pasado de la puerta? Bueno, a ver, tú enséñame Pérdate, no hace falta que me lo enseñes Yo lo voy a ver lo que has hecho ¡Ahí va! Ya veo que has limpiado esto ¿Cómo que lo he limpiado? Claro, pues se ha quedado totalmente limpio Lo único que me falta es empezar a poner bebida Y aquí comida y tal No, no, ya lo veo Anda, el salón es exactamente igual a como era antes Pero, bobo, la comida Esto de aquí es diferente Ah, es verdad Muy bien, Ipo Muy bien Has puesto un dispensador de agua Oye, por si te entras Es así, plim, plim ¿Y la cocina dónde? La... no tengo cocina, Nacho Bueno, pero no pasa nada Porque cuando tú no estás Aprovecho para ir a tu cocina Ay, Dios mío Mira que face palm... ¿A quién se le ocurre? Bueno, no... ¿Cómo que te acuerdas en mi cocina? Calla, bobo ¿Cómo que, bobo? No me insultes Oye, no está mal, eh ¿Qué te parece? A ver, no está mal Es un entorno así de relax De chill Tranquilito Con su TV Bueno Oye Claro, claro Aquí, mira Aquí tengo Pues una alfombra Cuando me entra Sueño y quiero dormir Pues me vengo aquí ¿Y te tomas en la alfombra? No, bobo Me tomo en la cama ¿No te parece una cama cómoda? Sube, 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 sube Eh, ¿tengo que hacerlo de verdad? Sí ¿En serio? Tú entra No Sube a la cama, Nacho No, Ipo Por favor No me hagas hacerlo Nacho, suba a la cama O llamo al hombre del saco Ya me subí a la cama Por favor, Ipo No me pegues ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Estoy haciendo medidas de la cama Ah, vale Pensé que me estabas haciendo medidas de Bueno, vamos a seguir mirando Ya veo que también tienes una guitarra ¿No? Sí ¿Es una guitarra o un bajo? Es española Es la guitarra española Ah, tenía pinta de saxofón, tío Me había rayado Oye, muy guapa la farola esta, eh No, es una farola, bobo Es una lámpara Bueno, es lo mismo Ahí va Y tienes un vestidor incluso Sí, además he puesto esto por aquí Para tener un poquito de privacidad Sí, no vaya a ser que te vea Desde la terraza de mi casa Cambiándote de ropa Hablando de la terraza de tu casa Que se ve todavía Voy a tener que poner más aquí, eh Sí, eso parece, amigo Oye ¿Qué? Unos buenos pares de zapatillas No está mal Camisetas Así, muy bonitas Nada en este mueble Muy mal, Hipo Eh ¡Hipo! ¿Por qué te gusta vestirte de chica? Nacho ¿Tienes algún problema? Ninguno, amigo Por supuesto que no Te apoyaré en todas las decisiones Que tomes en tu vida Ya se sabía que eras un gran amigo, Nacho Por supuesto, Hipa Dime Aquí, pues Cuando veas esto de aquí Pues estaremos tomando el sol Tú y yo Y cuando arregle la piscina Ya veo A ver, la piscina es verdad Ah, bueno, no he hecho nada, ¿no? No, no, literalmente no Oye, ¿y hay algo ¿Hay algo más por ahí que hayas cambiado? ¿O que hayas hecho decorado o algo? Es que la planta de arriba no se puede acceder ¿No? No Está totalmente tapeada Eh, no, no No he hecho absolutamente nada más Te puedes ir ya si quieres ¿Cómo que ya? Ay, ¿qué es eso? ¡Anda! Oh, eh, espera ¿Qué pasa? Te has hecho una sala de herramientas No está mal, Hipo ¿Qué es eso que has quitado? Déjame guardar un momento la herramienta Sí, sí, adelante Guarda la herramienta Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Tienes trigo? ¿De dónde has conseguido el trigo, Hipo? Eh, es un cobertizo Eh, bueno Pues de las plantas y tal Que las has ido recogiendo, Nacho Es un cobertizo Totalmente Hecho por mí No hay nada extraño Nada He colocado simplemente la herramienta Tío, pero Es peligroso que tengas una herramienta aquí dentro Ya Bueno, déjame la saco, ¿vale? No, espera La quito yo Espera, espera La quito yo Eh, ya está ¿Ves? No pasa nada Oye, ¿y este cuadro? ¿Por qué tienes un cuadro aquí, Hipo? Ah, es un cuadro, Nacho Porque si te fijas Tiene la ropa de un leñador profesional Entonces vengo toda la mañana Lo veo y me digo ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, Hipo! ¿Me ocultas algo ahí? No, Nacho ¿Qué te voy a ocultar? Hipo, he visto como literalmente Te metiste en el cuadro Y bajabas unas escaleras Eso lo escuché Nacho, creo que estás un poco loco Bueno, ¿te apetece ir a comer algo? ¡No! ¡Nacho, Nacho! ¿Qué es esto, Hipo? ¡Hipo! ¡Hipo! Esto, Nacho, es mi laboratorio secreto Pero, ¿cómo que tú laboratorias? ¿Cómo? ¿Cuándo me has pedido permiso para hacer esto? Nacho, no tengo por qué pedirte permiso Cuando estás dentro de mi terreno ¿Te recuerdo que todo el terreno de Minecraft es mío Y yo te dejé venirte? ¡Claro! A cambio de que te diera medio millón de dólares, bobo ¿Qué medio millón? ¿Tienes medio millón tú? No ¿Lo tuviste? No Pero... Bueno, pero este es mi pequeño laboratorio No es tan grande como el tuyo Que la verdad que no me acuerdo cómo era Pero... No Bueno, tengo un par de cositas por aquí Como puedes ver, energía cinética Ya, ya, sí, veo la... Uy, cierra Hipo, ¿qué hay ahí dentro? Nacho, ¿te acuerdas del otro día que fuimos a por Hagiwagi? Sí Y si te digo que lo tengo ahí dentro No sé lo que tendrás ahí dentro Lo máximo que veo son dos cofres y dos armor stands Pero por si acaso está ahí dentro yo no quiero entrar No hace falta, no te preocupes Hipo, es muy peligroso que tengas un laboratorio Sin tener conocimiento sobre cómo funciona un laboratorio ¿Qué estás haciendo? Ay, nada Es muy peligroso Insisto en que quites inmediatamente esta construcción No voy a quitar esta construcción Porque esta construcción la he hecho yo con mis propias manos Lo voy a quitar No Sí Nacho, no me hagas ir a por las armas Jopé Inútil No me hagas ir a por las armas, Nacho En fin Escúchame ¿Qué? No, no, no Yo me salgo de aquí No, que ya sé cómo funciona ese tipo de cosas Quiero que lances una bomba nuclear en la casa de Nacho Ya está, me he ido No, 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 no No va a lanzar Hipo, desactiva la bomba Hipo, escúchame Para lo menos acepto una crítica, bobo ¿Qué crítica? Vente un momento Mira, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Ven conmigo Vamos a ir a mi casa Y te voy a enseñar rápidamente una cosa que no tiene tu laboratorio Y que necesitas al cien por cien Porque si no lo tienes Corres el peligro De que implosione haciendo un agujero negro No puede haber dos Dos laboratorios tan cerca Y mucho menos Cerca de un reactor Nuclear ¿Cómo que un reactor nuclear, Nacho? Hipo Hombre ¿Tú qué te crees? ¿Qué haces? Entra, si ya sabes cómo entrar Espérate, que necesito la tarjeta de acceso Si la tarjeta no podemos entrar a mi laboratorio, amigo Vale, vale, vale Ay, Dios ¿Dónde está...? ¿Pero qué haces llamándome bobo tú a mí? Te saco una foto, Nacho No, no me hagas ninguna foto Vente Vente, saca No, de mí no Del laboratorio luego saca fotos Venga, vente Sacas las fotos del laboratorio Y de hecho solamente vas a sacarlas Donde yo te diga, ¿vale? Vale, vale Espero que no te cueste mucho ¿Estás enfadado? Que sí me he enfadado ¿En serio me preguntas que sí me he enfadado? Sí, Nacho ¿Estás enfadado, Nacho? Que sí me he enfadado La madre que te parió, Hipo Es que sí me he enfadado Es que sí me he enfadado Es que de verdad te lo digo, Hipo Anda, compañero Pasa por aquí Mira, bienvenido ¿Qué te parece? ¿Necesitas esto o nada? Vente conmigo He estado trolleando Es otra cosa lo que hace falta Vente, vente, vente Por aquí, por favor Por aquí, ven, ven, ven Voy, voy, voy Te sigo, te sigo, te sigo Sé que es un poco laberíntico Pero bueno, te acabas acostumbrando No te preocupes Que mi laboratorio Te acabas acostumbrando A la perfección De las dimensiones que tiene Mira ¿Tú notas algo raro En este generador de aquí? Ah, que está diferente colocado Claro Mira, la pila Va a la izquierda No en el medio Y el aparato que tú tienes En la derecha Va aquí en el medio ¿Entiendes? Este, este, este lo tienes Este cacharro lo tienes Sí Pues ponlo igual Que si no es inestable Bobo Vale, vale Le saco una foto Venga Sácale la foto ¿La tienes? A ver Ah Ahí Ahí está Vale Lo tengo, Nacho Vale, perfecto Eh, necesitas ¿Qué estás haciendo? Nada Ah, vale Y luego acompáñame Ven Por esto No puedes Tener muy cerca Ni poner muchas cosas En tu laboratorio Esto es un generador nuclear ¿Vale? Dios, qué guapo, Nacho Me puedo meter dentro No, no Que te mueres, idiota Ni te tires en el agua Que tiene radiación ¿Qué agua? ¿Dónde? No, nada Ninguno No lo hagas, hipo Nacho Dime algo bonito Y no me tiro Los comentarios Diciendo que te quieren Vale, gracias, Nacho No me voy a tirar No te he salvado yo Te han salvado ellos Pero bueno Pues Chicos, chicas Parece ser que acabo de descubrir El secreto de mi vecino Hipo en Minecraft Y Es un secreto bastante peligroso Me da miedo de que acabe explotando todo Pero bueno Lo veremos En los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!